En el último vídeo te enseñé cómo mezclar los colores gris y amarillo que Pantone ha elegido como colores del año 2021. No sólo te di la receta de primarios, sino que te mostré cómo obtener un color mezclando tonos que no son primarios. Y en este vídeo te mostraré cómo interaccionan esos dos colores cuando se utilizan en diferentes técnicas. Ven y verás cómo cambian los colores. Si quieres saber las proporciones exactas que usé para hacer estos dos colores, te recomiendo que te pases por mi vídeo anterior. Para todos los ejemplos voy a utilizar las mezclas que hice usando estos colores. Aún así, te voy a dejar en una esquina del vídeo las proporciones para que puedas reproducirlo en cualquier momento. Verás que voy a hacer pequeñas fichas que te van a mostrar el comportamiento de los dos colores usando distintas técnicas. Con estas tarjetas voy a hacer un muestrario completo. Si eres de las que le gusta mucho una combinación de colores o diseñar colecciones usando una armonía cromática concreta, te recomiendo que vayas haciendo este tipo de muestrarios que además de servir como estudio de color, nos ayudan a incrementar nuestras habilidades con la arcilla. Voy a cortar cada una de las muestras de un tamaño de 5,5 x 3,5 centímetros. Primero corto una muestra de cada uno de los dos colores. La siguiente muestra la voy a hacer poniendo un color junto al otro. Ambas partes tienen la misma superficie. Música 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 La siguiente técnica básica con la que voy a hacer una muestra consiste en hacer una lámina en la que hay líneas de igual grosor dispuestas de manera alterna. Música 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 Ahora voy a hacer líneas paralelas pero que respondan a un patrón de grosores distintos dispuestos de manera aleatoria y para ello vamos a picar arcilla de los dos colores. Para esta técnica puedes usar los restos de arcilla que han quedado en la muestra anterior. Música A simple vista se observa que hay demasiado gris por lo que no voy a poner más cantidad de este color y sí todo el amarillo que he picado. Música 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 Esta muestra es para ver cómo se percibe cada uno de los colores cuando están rodeados por el otro color. Música 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 Para las siguientes voy a hacer lo mismo que la anterior pero usando como colores de fondo el blanco y el negro. Música 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 Voy a hacer ahora un degradado que vaya de un color al otro. Música Música En la siguiente muestra voy a hacer dos mocumes para ver cómo funciona la combinación de los dos colores cuando jugamos con patrones más pequeños. Música 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 Aquí tienes todas las muestras que he hecho. Música 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 Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre muchas gracias por verme. Música 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 Música